¡Eso es! Desde que era niña aprendí a querer A esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán Como las líneas en Azca y las ruinas de Chanchan Para Cachabín de Huantar, los Molchicas y los Chimues Los Guáriticos y Huancas, orgullos de mi Perú País de hombres y mujeres de irreductible valor Del imperio de los Incas y el grito libertador De Junín y de Ayacucho, 12 de mayo en el Callao Perú es Alfonso Garte, Boloñez y Miguel Grau Que vive el Perú, señores, que vivan la vida entera Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera ¡Ey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa Que vivan el Perú, de mi tierra hermosa Que vivan el Perú, de mi tierra hermosa Arriba la selva, de todas maneras Y porque soy peruana, yo vivo orgullosa Que vivan el Perú, de mi tierra hermosa Que vivan el Perú, de mi patria entera Que vivan el Perú, que linda mi costa Que vivan el Perú, y mi cordillera Que vivan el Perú, arriba la selva Que vivan el Perú, de todas maneras Que vivan el Perú, que vivan el Perú, señores Viva el Perú ¡Eso es! Que vivan mi Perú, señores ¡Claro que sí! ¡Eso es todo! País lleno de cantares Que nacen del corazón Probadores y juglares Que cantan con emoción Una voz, una guitarra Y el golpe de un buen cajón Es todo lo que hace falta Y armamos el jaranón Señor, qué feliz me siento Si escucho una marinera Donde los valses criollos Cualquier canción de mi tierra ¡Sí! Porque soy peruana Que vivan el Perú Yo vivo orgullosa Que vivan el Perú De mi tierra hermosa Que vivan el Perú De mi patria entera Que vivan el Perú Que linda mi costa Que vivan el Perú Y mi cordillera Que vivan el Perú Arriba la selva Que vivan el Perú Viva el Perú ¡Sí! Cuando despiertan Mis ojos y veo Que sigo viviendo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Lo seguiré siendo Pues todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur ¡Toma! A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gran gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur ¡Toma! ¡Toma! A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gran gratitud No estará gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera ¡Vamos! Me uniré en la tierra Contigo Perú ¡Vamos! 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 Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría Y mi tristeza Reinarás en el altar Del alma mía Al partir me dejarás Tus agonías Y en la casa que sin ti Quedo muy triste Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo A las doce Saldré a la ventana Para esperarte Como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Será el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo Cada domingo A las doce Después 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 de la misa Cada domingo A las doce Saldré a la ventana Para esperarte Como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo A las doce Después Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!